Hola que tal amigos del Caribe, mi nombre es Erexid y aquí hablamos de turismo. En esta semana vamos a hablar de un destino super importante, tanto para la República Dominicana como para el resto del mundo también. Hablaremos de la ciudad colonial, conocida como la primera ciudad de América. Hoy estaremos conversando acerca del turismo religioso. Quédense para que se enteren de las ocho iglesias que deben visitar. Con más de 500 años de historia, la ciudad colonial ha sido el lugar perfecto para la edificación de más de 20 templos religiosos. Muchos de estos construidos entre los siglos XVI y XVIII. Su arquitectura son la mejor evidencia del paso por nuestro país de los colonizadores europeos. Catedral Primada de América. En el año 1546 fue declarada la primera catedral del nuevo mundo por el Papa Pablo III a petición del emperador Carlos V. Esta impresionante basílica menor está dedicada a Santa María de la Encarnación. La iglesia de las Mercedes se terminó de construir en el año 1555. Tras 32 años de trabajo, aún sigue en pie pese a los fenómenos atmosféricos. Cuentan que en 1586 quedó muy deteriorada tras el asalto del corsario inglés Francis Ray, aunque se restauró y continuó funcionando cuatro siglos después. El Convento de los Domínicos es una de las edificaciones más antiguas del continente americano. Iniciada en 1510 fue donde Fray Antón de Montesinos pronunció el sermón de Adviento a favor de los Quintios. Iglesia Regina Angeloro. Fue uno de los primeros recintos de monjas que se estableció en el país. La construcción de esta edificación fue iniciada en el siglo XVI y terminó a inicios del siglo XVII. La iglesia de Santa Bárbara está localizada en el antiguo barrio de los Canteros y fue construida a finales del siglo XVI sobre la mina de la que se sacó el material necesario para su edificación. El Santuario Nuestra Señora de la Altagracia está situado junto al Hospital de San Nicolás de Valle, en la zona colonial. La mandó a construir Nicolás de Ovando, gobernador de la isla, en 1503. Iglesia San Miguel. La primera mención de esta iglesia date en 1650. Primero fue construida enteramente de paja y en 1740 se construyó el templo con materiales sólidos por la orden real del tesorero de la colonia, don Miguel de Pasamonte. La capilla es de estilo gótico. La iglesia de San Lázaro y la presencia de contrafuertes tanto dentro como fuera de ella y los distintos materiales usados en las paredes le dan un aspecto cautivador. Esto ha sido todo por hoy, nos encontramos la próxima semana en aquí y si hablamos de turismo.